Música Estamos movilizándonos por el incumplimiento del expediente de regulación de empleo. Es la tercera de las movilizaciones que emprendemos. El motivo de esta movilización es, como ya te digo, el incumplimiento del expediente de regulación de empleo. La dirección de la compañía ha externalizado diversos departamentos de aguas de Barcelona. Es una conculcación clara y flagrante del expediente de regulación de empleo. Y además hay numerosos incumplimientos de los compromisos que se adquirieron en su día y que dieron lugar a la aprobación del expediente. El proceso de externalización, la dirección está aplicándolo como si se tratase de una externalización de las que operan en el artículo 44 del estatuto. Pero no es el caso. En el artículo 44 del estatuto, como operan unas externalizaciones, el trabajador o la unidad productiva autónoma se va a otra compañía, a otra unidad productiva, a otro NIF, a otra personalidad jurídica. Y se le mantienen sus derechos y sus condiciones laborales en tanto no hay un convenio nuevo en la empresa de destino o en tanto no expira el convenio en la empresa de origen. No es el caso en el de Barcelona porque los trabajadores se externalizan a empresas del grupo y aguas de Barcelona es la matriz y la propietaria de esas empresas a la que se externaliza. Además también estamos frente a un servicio público, con lo cual todo eso desvirtúa la aplicación del artículo 44. Estamos frente al cónsul francés. Esta mañana le hemos entregado una carta manifestando toda esta situación. Y esto es así porque el grupo AGBAR, Aguas de Barcelona, y el resto de empresas del grupo de la que Aguas es propietaria, pertenecen en un 75% al grupo Suez, es un grupo francés de la energía muy potente. Y esto es así desde hace un año, que fue cuando la Caixa vendió su paquete a este grupo francés y ahora somos una filial francesa. El grupo Suez tiene conocimiento porque nuestros delegados en el Comité Europeo, precisamente ayer, entregaron una carta al presidente del grupo Suez, exponiéndole la situación por la que estamos atravesando. No solo es los incumplimientos del expediente, un expediente que supone una subvención de unos 9 millones de euros, sino los incumplimientos de toda la normativa laboral, del convenio y además la puesta en riesgo, a nuestro entender, del servicio público que prestamos, que no es nada menos que el suministro de agua en el área de Metropolitana de Barcelona. Gracias por ver el video.